¡Suscríbete al canal! José Eduardo dijo que no era cierto, que puras mentiras, ya saben, ¿no? Echarle habladas a la revista. Bueno, pues ahora sale otra mujer y dice, pues yo fui la novia de ella y les puedo asegurar que sí es bisexual ella y que además es bisexual José Eduardo Derbez. Es una cota tapada. Así lo dijo. Así dijo. Que el término no me gustó, ¿eh? Cota tapada, pues no. Pero bueno. Le fue peor que José Rol. Le fue peor acá ya, porque el otro nomás era un supón, pero acá ya está bien confirmado, ¿no? Por esta mujer. Bueno, entonces ahí cuenta toda la historia que según lo que cuenta esta mujer es que en realidad no había un noviazgo como tal, que en realidad para taparle el ojo al macho habían llegado a un acuerdo como la gaviota de Peña Nieto. Ándale, ándale, ándale. Región 4, pero lo mismo, ¿no? Que habían llegado a un acuerdo de que tú dices que eres mi novia, salimos, vamos, venimos, tú te vas dando a conocer, tú te haces famosa, eres actriz, eres modelo, te va a funcionar. Y yo quedo muy bien y quedo como que ando con una novia guapísima. Y quedo bien macho, machito, ¿no? Que casi ni se da eso, ¿verdad? A ver, que casi... Casi no. Le estamos dando ideas. Bueno, pues supuestamente esto fue lo que pasó. Hasta el día en que ya decidieron tronar, que ya estaban hartos de la fregada y vámonos. Bye. Bueno. Ok. Hasta ahorita, o hasta el momento en que empezamos este en vivo, José Eduardo Derbez no había subido nada, dando nada de si es cierto, no es cierto, no sé qué. Y seguramente va a decir que es una falsedad o lo que sea, ¿no? Seguramente. Porque no creo que salga, o a lo mejor. Mira, si se pone listo de una vez sale, si dices, pues sí, sí es cierto y... ¿Cuál es el problema? Y lo disfruto mucho y estaría bien padre porque le daría mucha popularidad. Y aparte yo creo que cambiaría un poquito la perspectiva que uno tiene, ¿no? De repente como de estar mesurado, mesurado y mesurado. Sí, pero aparte lo pesadito ya nadie se lo quita. Ese es otro tema. Pero bueno, el caso es de que mientras vemos qué dice él, si va a decir que sí o va a decir que no, va a decir que son mentiras, va a demandar o porque ya con eso de que se van a las demandas, pues habrá Dios. Lo que yo sí les puedo contar es que fíjense que hace, ¿qué será? Hace como 10 años más o menos, por ahí, este... ¿Cuántos años tiene José Eduardo? Como dijeron, de ese ITV, 27 o 28, ¿no? Sí, no llega a 30. Porque Badir acaba de cumplir 30, pues más o menos... Mi Badir dice... Mi Badir lleva 30, ahorita les voy a contar. Oigan, bueno, digamos que tenga 27 años, 28 años José Eduardo. Bueno, pues hace como 10 años más o menos, no me puedo acordar quién, pero un paparazzi, este, que yo conocía, resulta que un día estábamos varias personas en un lugar. Y entonces llega y dice que viene de un evento, ¿no? X, un evento que sabrá Dios que era. Y ya empiezas a platicar, ¿y cómo estuvo? Y no sé qué, y la fregada, no, pues qué bien, que esto, que lo otro, ya chisme, ¿no? Dice, y ahí andaba el hijo de Eugenio Derbez, que no era tan, tan... Que en ese momento no tenía nombre, Eduardo, sino más bien era el hijo. ¿Y cuál de los hijos? No, pues, José Eduardo. Ah, pues órale, qué padre, qué buena onda. ¿Y qué tal? Este, y dieron chisme, hubo nota o no, no sé qué. Este, no, pues yo, yo de hecho me salí, fíjate, dice, me salí del evento, estaba de flojera. Dice, pero después sí me dio chisme el otro, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, pues que resulta que dan de cuenta, esto fue lo que, lo que a mí me contaron hace como 10 años, ¿eh? Que resulta que saliendo del evento, afuera del evento, enfrente, había como una iglesia, o una iglesia. No, 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 no me acuerdo si era exactamente, pero digamos que como una iglesia. Porque lo que yo vi eran muchos escalones, ya saben, las iglesias con sus escalones tienen para llegar, ¿no? Bueno, muchos escalones. Y ya era de noche. Entonces, este paparazzi me contó, o nos contó a todos, que, este, salió y pues dijo, pues voy a estar aquí, eh, 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 un ratito. Voy a ver si este muchachito se vuelve a meter, o a ver si ahorita lo entrevisto, o a ver, ahorita pacto algo, ¿no? Con él el caso es que genere algo, pues, por su papá y por su mamá. Ah, claro. Bueno, hasta ahí todo bien, que ahí se quedó. De repente, pues ya saben, la maña del paparazzi, que empieza a poner su camarita y empieza a grabar. Hacia ahí, hacia las escaleras donde estaba él, sentadito. Empieza ahí. Resulta que al ratito, como a los pocos minutos, llega alguien, otro muchachito, de la edad. ¿17, 18? No, tenía, tendría entre 15 y 17. Ah, bien chadito. No, 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 si no hubiera sido un escándalo, porque ahí les va. Que entonces, llega el otro chamaquillo y se sienta ahí al lado de José Eduardo. Y entonces, como digan los chamacos y empiezan a platicar, y ahí está, no sé qué, no sé qué. Y el otro, pues ahí grabando, ¿no? Nomás perdiendo el tiempo, pues dijo, para no aburrirme, por lo menos, y para ver más de cerquita con la cámara que está pasando allá enfrente. Bueno, pues que de momento ya todo estaba oscuro, todo estaba solo, estaba todo muy tranquilo, no sé qué. Cuando ve que los chamacos empiezan a jugar manitas calientes. Y juego de manos es de villanos. Ay, mira, se mola todo mi papelerío. A verte, porque si no, ahorita nos van a correr de aquí. Bueno. Porque no tiramos. Pero el caso es de que empiezan a jugar manitas calientes los chiquillos, ¿no? Y que todavía el otro dijo, ay, es que está haciendo frío, yo creo que se está dando calorcito. Y eso pensó, siguió, y que empiezan a repegarse así, miren. O sea, estaban separaditos, lo normal, como ahorita el Filip y yo, no es lo normal para platicar. Pero ya después ya estaban así, repegaditos. Que ya después, cuando vio a este chamaco, pues ya le fue dando morbo y así, y buscando la nota, empezó a fijarse más. Pues que hubo un beso, beso de José Eduardo Derbez con el otro muchachito. Eso fue lo que nos contó. Y además, no solamente nos contó, obviamente cuando nos dijo eso, casi nos vamos de espaldas, ¿no? ¿Cómo crees? A ver, a ver, ¿y qué acabaste? Y si salió el beso, no salió el beso, ay, no sé qué. Ay, miren, y que nos pone, y que nos pone el video en su cámara, ¿sabes? Que nos pone el video, y en ese video, que si lo tiene ahorita este personaje, si tiene por ahí ese video, ahorita lo podría vender. Y más, sí, por lo de la... Hubo beso, y yo lo vi, yo vi ese video hace muchos años. No lo sacó, no lo vendió, no hizo nada con eso, porque en ese momento José Eduardo y el otro chiquillo eran menores de edad. Y obviamente no se podía hacer nada con ese material. Pero, pues ahorita ya lo cuentas como una historia que pasó hace 10 años, ¿no? Pero en ese momento, sí, 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 sí hubo ese manoteo. A mí me llamó la atención después, cuando vi más adelante que salió José Eduardo, que con la novia, que muy feliz, que muy contento, que no sé qué. Ya no te cuadró. O sea, pues dije, ay, pues qué, retomaría el buen camino, o qué, no, no se le quitó, o fue allá con Santa Mauricio Clark. No sabía yo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se veía muy contentito con el chiquillo. Ajá. Pero, este, pero pues bueno, me dio lo mismo. Pero ahora que salen y dicen que sí, que sí era, o sea que sí. Pues ya te pasa confirmar todo. Pues ya, entonces, ¿qué le hacemos al tarugo? Diría doña Pepita, ¿no? Pues sí, y aparte dicen que esta chavita que es modelo, pues ya ves que lo que quiere es ser famoso, ¿no? Ah, no, yo creo que ahorita lo va a conseguir. Si ese era el problema, ya el problema está resuelto, ¿sí? Pero yo sí vi ese, ese video, hace como 10 años yo lo vi. Ahora, ¿quién sabe si lo tenga? Porque normalmente cuando tienes un material que dices, no, pues no me sirvió, nomás perdí el tiempo, no sé qué. Normalmente hasta de coraje los borras. Los borras. No, sabrá Dios si exista el video. Pero, si se puso listo, por ahí lo tiene y ahorita lo puede vender bien carito. Puede ser un... Y sería, y sería trancaso. Para que vean que desde chiquilla era Cuscar. Pero bueno, eso no es todo. Además, les quiero contar, ay no, es que fíjate, mi badir. Hola tu badir. Que ya ves que ayer les dijimos que andaba de Cusquillo ahí con Belinda. Con Belinda, nada perdido. No es para menos, no es para menos, no es para menos, Belinda guapísima y lo que tú quieras. Bien. Pero resulta que también me enteré, me acabo de enterar así, que badir tuvo hace tiempecito, también hace unos añitos, una novia. Muy guapa, muy guapa, ya vi fotos, eh. Así es. Una novia guapísima, así, miren, una carita así finita, altota, bracitos delgaditos, este, cinturita, así una pompotas, piernotas. Muy guapa, jovencita, un poquito más grande que él, yo creo que tendrá unos 35 años ella, el 30, este, más grande que él, pero muy, muy guapa. Pero que creen que estuvo, este, noviando con ella, creo que ella es de Monterrey, creo, eso sí no lo tengo confirmado porque creo que es de Monterrey. Pero iba y venía y estaban muy contentos, se la pasaban bien a gusto y demás, no sé qué, que él tenía como 22, 23 años cuando, cuando esta relación empezó y demás. Y todo normal, todo bien. Que incluso hasta se la llegó a presentar a Eugenio. O sea, ya era la oficial. Sí, pero todo oficial, así como la familia. Pero entre medio, nunca salió la novia, que se llama Miranda, por cierto, acá entre nos. Bueno, pues ahí les va. Todo bien, que Eugenio la recibió muy bien. Ay, está preciosa tu novia, ay, que no sé qué. Ay, pues espero que ahora sí sientes cabeza. Y le dijo, no, pues sí la estoy sentando bien a gusto. Y todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues todo normal. Hasta el momento en que ya se empezó a correr la voz. Que Miranda tenía antena. ¿Cómo te quedaste? En shock. No, pues tienes chance, Eugenio tiene chance. Lo que no, lo que no sé. Y nadie me lo puede confirmar hasta ahorita. Voy a tratar de buscar a la tal Miranda. Pero lo que no sé, si ya le habían dado mochín a Miranda o no. Pero cualquiera de las dos opciones vale, ¿no? Es lo mismo. Pues es lo mismo. Pues es lo mismo. No, pues mira, hasta los ojitos te brillaron. Con razón te... No, yo dije, bueno, ¿por qué se levantó tan de buenas y tan sonriente y todo? Todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol. Y aquí lo tengo, mira. Y va a ir. Y va a ir. No, pues sí. Y luego aparte, dices, ¿no? Eso dice. Que era más grande. De edad, pues. Ah, de edad, sí. Yo pensé que la antena. No, no, no. La antena de Miranda que la de va a ir. Bueno, porque acuérdate que va a ir hace poquito, bueno, no hace poquito, hace como dos años, yo creo. Que te acuerdas que lo sacaron ahí toqueteándose. Ah, sí, tiene su video, ¿no? Y no tiene tan tremendo. De hecho, dicen que Miranda estaba mal. ¡Ah! Le decía, préstamelo, no, que lo cambio. Que le dijo, va a ir, ay, no, mejor me quedo con esta. Y todavía, todavía Eugenio, diciéndole, espero que sientes cabeza. Le dijo, pues, hasta dos, hermana. Pues así salió. Caras vemos, cromosoma no sabemos, diría mi amiga la pirulo. Sí, Filip.